les gusta la vespa así la 150 así hace cuantos años en el 66 se la compré un torero así a que torero por uno que está casado con una de aquí así y luego he tenido la osa 150 también claro tengo una trial también osa una dos y unas flores que se le ha regalado un sobrino amigos seguimos aquí en la concentración motera de los caballeros de ahumada ah 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 les gusta la vespa yo tuve dos ah ah si la 150 ah ah si eh hace cuantos años en el 66 eran novios entonces ustedes no la conocía ah no la conocía un poco después si si y la llevo en la moto en la vespa verdad no yo con ella ya no en la moto ya no ah no 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 por nada simplemente porque ella no la tenía yo no te he visto con moto no o sea se la compré yo a un torero ah si a que torero por uno que era está casado con una de aquí ah si si es conocido el torero bueno era nada era novillero y no llegó a la viene uno creo si si no llegó a la alternativa si 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 sin embargo el domingo toma la alternativa uno de las navas del marqués ah si donde hoy torea en madrid ajá y el domingo que viene toma la alternativa en la plaza de la de ávila si 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 está muy bien si yo en la vespa disfrutado mucho mucho así yo la me la colocaron y me la prepararon para ir con petróleo ah que bueno con petróleo si si claro era los años 60 66 si 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 y entonces andaba la moto con petróleo me la prepararon si si costaba menos que la gasolina todavía y la verdad que me anduvo muy bien la moto y cuánto consumía pues cuatro litros cuatro litros por ahí sería tres y luego he tenido la osa 150 también claro tengo una trial también osa una dos y medio unas flores que se le ha regalado un sobrino y tuvimos una norton de siete caballos y medio también y la negra de 125 la osa también y luego yo montado en la en la montesa la abrió 91 de esa se ponía el tubo de escape al rojo vivo muy exagerado era exagerado o sea que la lube rens que era muy peligrosa porque era muy cortita de eje a eje y en las curvas te ibas a la más mínima era muy peligrosa bueno las vespas también al tener el motor en un lateral claro las vespas no era para tumbarse o sea las vespas era si yo iba porque iba con traje también en madrid o sea que no era para para ir por tierra ni nada nada porque usted podía vamos te caías a la más mínima si claro como hubiera un poco de nieve oiga te ibas a la más mínima yo monté mucho en los años 50 porque llevábamos los vestidos esos gigantes o nada vestido por todos los lados antes de venir aquí si 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 usted de donde es? inglesa ah inglesa muy bien si cuantos años viviendo aquí 50 y viniendo viniendo nosotros 51 vamos 50 viniendo aquí a este pueblo claro casi es más española que inglesa casi 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 aunque siempre queda un poquito si la tierra siempre de tira tira claro lógico pues luego ya después quitaban la moda de las faldas estas y llevábamos su faldas debajo de la rodilla pero súper estrechas y para montar imposible pues nada montamos de lado con los caballos de lado con los caballos se montaba aquí también pero si no caímos y sin casco claro así aquí se montaba también así de lado la mujer cascos no iban con las faldas de tubo si la falda de tubo correcto sí 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 y era como iban bueno hemos disfrutado los dos sí juntos no pero sí y luego también con los coches que hemos tenido también sí claro hemos hecho recorridos nosotros hemos ido a Inglaterra con 600 ah con un 600 no no con uno no con dos con dos 600 qué bueno qué bueno hemos ido dos vamos con dos 600 diferentes que el último que le vendí me arrepentí en el momento de venderme y ya no se volvió atrás el que lo compró y no no ya está hecha la operación y digo devuélveme las llaves toma el dinero y no 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 ya está luego me le vino a enseñar y que la había pintado y bueno la de dios la había hecho de todo y digo ahora ya no le quiero ni ver claro porque ya me vas a dar envidia y le vi claro le vi le tenía de bien sí y andaba a 120 130 el 600 qué bueno yo le tenía un poco preparado puso un volante de carrera ah claro de competición un ardi era el que era homologado sí sí y luego tenía carburador de doble boca también un soler 850 el filtro en vez de aire seco de aire le era de aceite y el tubo de escape me lo hicieron en Valencia de cuatro salidas a dos o sea le tenía se picaba en el madrid con él bueno hacía bum bum sonaba como un deportivo y arrancaba bueno andaba de maravilla pero de maravilla fuimos picados desde burdeos hasta allá el desvío para París un mini de Barcelona y yo y paré yo porque yo llevaba unos refrescos y le paré y digo vamos a tomar un refresco y yo como va el motor digo es más frío que el tuyo y yo seguro mira la aguja verás y que le tienes hecho yo le metí una polea más pequeña entonces daban más vueltas el ventilador ¿eh? y refrigeraba mucho mejor y la trampilla la dejaba abierta entonces salía al aire continuamente sin problemas de nada todos los viajes eran una aventura una aventura una aventura en el mar y acogí en el coche nada de nada y erabas con los perros y sucios bueno pero entraba el aire bien pero también las vías eran distintas más incómodas sí 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 hicimos una vez un viaje un recorrido toda la costa desde España toda la costa de Francia hasta 10 que bueno las carreteras eran de doble vía claro estrechas toda la costa curva por todos los sitios tardamos tuvimos que hacer noche pues bueno y sin embargo otra vez luego ya con otro coche fui con un Sierra un 2.0 GL y ese salimos a las 8 de la mañana de Madrid y a las 12 de la noche estamos cogiendo el barco en 10 qué bueno o sea que dándole 180, 200, 190 sí sí andando por el autovía claro sí claro claro cambia mucho sí desde luego bueno ¿cómo se llaman ustedes? yo me llamo Fermín y ella Odri Odri encantada aquí somos tres Fermines en el pueblo un hombre yo me llamo y lejos os